Se está analizando eso, hoy vamos a tener una reunión para ver cómo se va a llevar a cabo la ceremonia del grito. Desde luego vamos a llevar a cabo esta ceremonia histórica, importantísima, porque no sólo es el grito de independencia, es el grito de libertad y justicia. Así como es importante la consumación de la independencia, es igual de importante y a lo mejor de más trascendencia, de más profundidad, el inicio, el grito de independencia. Y esto lo sabe el pueblo, porque el pueblo es sabio y siempre tiene un instinto certero. ¿Qué es lo que conmemoramos más, el grito o la consumación de la independencia? El inicio, el grito. El inicio. ¿Por qué? Porque es un grito por la libertad y la justicia. La consumación de la independencia tuvo que ver con un arreglo cupular, con circunstancias externas, la decadencia de la monarquía española, la crisis en la metrópoli española y la oportunidad de la élite criolla para consolidar su dominio sin tener que depender de la metrópoli. Pero Hidalgo y Morelos buscaban al mismo tiempo que la independencia, la justicia. Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y Morelos quería la igualdad, que se moderara la indigencia y la opulencia. Por eso, claro, que vamos a conmemorar el grito de independencia. El día 15, en la noche, y al día siguiente, pues el desfile. Porque también es continuar con una tradición y no ser tan exigentes acerca de la hora del día. Por eso, sabiamente, son dos días, 15 y 16. porque hay historiadores que sostienen que el grito fue el 16 en la madrugada, en la mañana. Nada más que como el 15 de septiembre cumplía años Porfirio Díaz pues se aprovechó primero para ir a esa mano hasta cierta hora y luego el grito y ya se quedó así ¿y para qué lo cambiamos? Así está bien Entonces, es el grito y al día siguiente el desfile que es lo que vamos a analizar por la situación de la pandemia pero sí también tenemos que conmemorar el día 16